Estamos haciendo una charla de empresas de bases tecnológicas, todos los procesos de creación de una empresa de bases científico-tecnológica. También mostramos las estructuras de apoyo que tiene nuestra universidad para que eso suceda, los programas de becas, toda la asistencia que tiene la incubadora de empresas, el centro de cultura emprendedora. Lo enfocamos para estudiantes que estén concluyendo la carrera de veterinaria. Y también tenemos estudiantes visitantes de la Universidad Da Vinci de Guatemala, que también están tomando conocimiento de cómo trabajamos en los procesos de generación de startups de bases científico-tecnológicas, los procesos de incubación que tenemos. Y la verdad que entendemos que es muy importante y se recibe con mucho interés por el hecho de tener una visión de cómo generar impacto en el territorio a partir de los conocimientos que se generan en el ámbito de la universidad. A través de la actividad que llevan adelante los graduados, pero también en las empresas que pueden estar creando esos graduados y que después finalmente generan un desarrollo en el territorio y generan nuevas oportunidades de trabajo para otros graduados que también surgen de nuestra universidad. ¿Están pensando en hacer una actividad similar con estudiantes de otras facultades? Lo estamos trabajando con distintas carreras. La intención es difundir estos esquemas de pensar en negocios, pensar en generar impacto, impacto ambiental, social, cultural, económico, y un impacto económico visto como un medio para un fin que implica modificar realidades de la realidad, de la comunidad a partir de la aplicación de los conocimientos, de las tecnologías que se desarrollan en el ámbito de nuestra universidad. ¿Cuál es la respuesta de los chicos que están participando? Bueno, la verdad que muy interesados. En particular, la carrera de veterinaria tiene un sesgo en donde el graduado necesariamente sale y debe prestar sus servicios en una veterinaria. Y bueno, estamos trabajando en hacerles ver que no necesariamente puede ser ese el camino. Es una alternativa, pero también está la alternativa de generar a empresas intensivas en conocimiento que solucionen problemas y ver cómo pueden estar creando valor y dándole valor a la comunidad. Y a partir de eso, generar empresas, generar organizaciones que generen cambios en la comunidad, mejorando la situación de las personas.